El ciclón bomba en Estados Unidos. Cientos de accidentes y más de mil vuelos cancelados. Actualidad y noticias del mundo. Los vientos y la nieve provocaron cortes de electricidad en más de 400 mil viviendas y locales comerciales solo en el estado de Colorado. La bomba ciclónica que afecta esta semana al centro de Estados Unidos ha provocado la muerte de un policía, múltiples accidentes automovilísticos y graves problemas aéreos en el centro del país. Sus vientos. Huracanados y nevadas están afectando principalmente a Colorado, Wyoming y Nebraska, informa Reuters. Uno de los estados más castigados ha sido Colorado, donde un oficial de la patrulla estatal perdió la vida después de ser atropellado por un vehículo que se salió de control en una carretera. El uniformado se encontraba en el lugar atendiendo a un accidente previo en el un automóvil se había deslizado fuera de la vía por culpa de la nieve. La policía de Denver reportó al menos 125 accidentes de tránsito en la ciudad y decretó una alerta. Si es absolutamente necesario salir, por favor sea cauteloso, pidió en un tuit. El gobernador del estado, Johnny Ken Loper, declaró el estado de emergencia debido a la tormenta. El aeropuerto internacional de Denver, uno de los más importantes del país, se vio obligado a cerrar sus seis pistas y canceló más de mil vuelos. No obstante, recientemente informó que cuatro de las pistas ya están en funcionamiento y los vuelos están siendo reprogramandos. Las escuelas de los siete condados de Denver fueron cerradas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas, al igual que la mayoría de oficinas gubernamentales y estatales y numerosas empresas. Los vientos y la nieve también provocaron cortes de electricidad en más de 400 mil viviendas y locales comerciales en el estado, segundo, según informa la empresa de servicios públicos es el Energi Colorado. Se espera que la tormenta provoque fuertes lluvias en las áreas del este de Nebraska, Iowa, Wisconsin y Minnesota, donde la gran cantidad de nieve acumulada aumentará la amenaza de inundaciones de los ríos. Para este jueves, se espera que el ciclón se debilite a medida que se desplace sobre el valle del río Tennessee. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com